Muy buenas, tenéis una cocina abierta al salón, pero no sabéis cómo hacer esa conexión entre salón, cocina y crear esos dos ambientes. Yo os traigo la sucio. Mirad qué península tan maravillosa, de 1,60 m por 90 cm de ancho. Ya es encima esta península, la quieres dotar de un plus más de capacidad. Le metemos un mueble persiana para el desayuno. Fantástico. Con perfil metálico en las balas para que no se arqueen. Cajón extraíble en la parte baja con enchufes para tener cafetera, sándwichera, la fruta, todo a mano y preparar el desayuno. Y que cuando te marches de casa, hagas así y te quede todo recogido. Y si esto no te fuese suficiente, ¿qué es lo que hemos hecho? Un altillo superior, es decir, donde termina el mueble todavía hemos creado otro mueble más para darle todavía más capacidad. Mirad, mirad, ¿cómo abro la puerta? No abro más porque entonces me haría falta una escalera para cerrarla. Y ahí la cierro. Pero fijaros cómo hemos conseguido solucionar esta zona. Es decir, conectamos salón con cocina con un separador y esta zona de barra de 1,60 m por 90. Aquí entran cuatro personas en el Silestone, la serie Eternal Calacata. O sea, al final, ¿veis por qué tenéis que abrir la cocina al salón? Porque nosotros os hacemos esta península, creamos dos ambientes y queda todo conectado. Para desayunar, para comer, superficie extra de almacenamiento. Así que bueno, solo tenéis que llamarnos y empezar a tirar tabiques. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!